Llevamos muchos años de agrave o comparativo con otras fuerzas de seguridad, en concreto con los mozos de escuadra y los herchainas, ya que nos sacan una cantidad considerable mensualmente, tanto en nómina como en horas extras, en asistencia a juicios y demás. Pues de momento tenemos que conseguir 500.000 firmas, bueno, en toda España. Es el segundo día que nos ponemos en el palillero, aquí en Cádiz. Bueno, hace unas tres semanas nos pusimos, rellenamos siete pliegos de firmas, de 48 firmas cada uno, y hoy tenemos otros diez para rellenar. De momento va la cosa bien, la gente la verdad que nos apoya bastante, y bueno, esperamos que consigamos el objetivo. Y así seguiremos con todas las medidas que podamos hasta que consigamos la equiparación.